Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida Ni los ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Ayer, hoy, siempre En esto ya son más de diez Y no se agotan mis pies A veces les pregunto si seguimos, dicen yes Si es pa' Cristo, métele como es Con certeza en lo que esperas, convencido en lo que no ves Dios empezó y no se ha detenido Aquel inverte, tímido vino a ser temido Las palabras se frenaban, ahora son un juego Hoy encajan en la caja cual fichas del ego Cabilando frases para luego plasmarlas En canciones que es mejor vivirlas que cantarlas Una vida pa' rapearles es mi tono Otros escriben con un lápiz y yo con mi corazón No habrá derrota que de eso quede constancia Seré la gota que rompe por su constancia No hay desertores en esta militancia Dios persevera en mí, por eso hay perseverancia No me persigno, ni pacto, ni consigno Yo no soy nadie que Dios reprende al maligno Sin ser insignia sigo el designio del digno Porque está en mi espíritu, no en mi piel su signo Porque todas las cosas son en él, por él y para él A Dios la gloria es por los siglos Es por tu bendita gracia La que dobla mis rodillas Y me mantiene en pie en lo público Que seguiremos honestos Firmes en pie de lucha Por eso hoy Seguiré haciendo rap que duque y no caduca Que sacude huevo azúcar clásico evangélico Con un flow rompenuca Apretando nudillo Y sacando yuca Esto me lo tomo en serio Con dos de azúcar Sin lucas pero bendecido Agradecido Es más lo que invertido Que lo recibido Han habido tropiezos Me he arrepentido Sin embargo he conseguido Amar lo que he vivido He entendido Que Dios es bueno y somos malos Y la vida experiencia también es un regalo Dalo todo Él ha dado hasta su sangre Tu pecado es enorme Dios es mucho más grande Ande derecho por el camino estrecho Predique con palabras Pero también con hechos Libia bajo el brazo Y también en el pecho Y no baje guardia Que el león está al acecho Manténgase firme Y búsquese a Dios de amigo Ríndase No voy a rendirme Contigo no lucho Porque ya lucho conmigo Alabada Jehová Porque Él es bueno Alabada al Dios de los dioses Al Señor de los señores Al que nuestro abatimiento Se acordó de nosotros Y nos rescató de nuestros enemigos Porque su misericordia Es para siempre Me dijeron nunca cambias Menos mal que no hice caso Hasta la piedra cambia Si la gota se abre paso Yo más piedra que gota Pero Dios dio el primer paso Ahora el agua fluye Y me sostiene de su brazo Me dio una super mujer Tu poder es que me aguanta Y una familia como grúa Mi ánimo levanta Amigos que me conocen Y ni siquiera se espantan Y un corazón en letras Que solo tú trasplantas Una madre más sagrada Que cualquiera de los templos Que aguantó más golpes Que Rocky Balboa Me enseñó a caminar Por el agua con el ejemplo Porque este mar de lágrimas No se cruza en canoa No ha llegado la hora Pero lo anhelo De caminar con Cristo Charlaíto por el cielo Decirle gracias por lo bello De enseñarme a sampliar Los golpes de la vida Pa' rapear con ellos Decirle gracias Por Caraca ira Porque después sentí tu mano Levantándome De despertarme no te olvidas Yo tan bueno pecando Pero tú Mejor salvándome Zampié los golpes de la vida Pa' rapear con ellos Yeah 3H en la zona Elemental Music Ah 2-0-2-1 Protestante como insumo Yeah